¡Que sube, se baja, se baja y trabaja! ¡Viva! ¡Viva! ¡Dale chance! ¡Claro! ¡Ahí estamos! ¿Cómo parece que los resultados le favorecen en este... Héctor, una noche para celebrar, los resultados le favorecen al parecer, al parecer. Muy contentos, muy contentos de los resultados. Bueno, en todo el estado la verdad que una gran aceptación de Acción Nacional, pero desde luego que en mi distrito pues tenemos razones de más para festejar, porque al final de cuentas me acompañó un gran equipo de trabajo y bueno, se sumaron muchas voluntades a este proyecto y la verdad es que todos nos sentimos plenamente orgullosos y satisfechos del trabajo realizado. ¿Podría haber impugnaciones, doctor? Pues mira, ahorita estamos, desde luego que todo lo que se tenga que solventar se va a solventar, pero bueno, por supuesto que hay una ventaja importante, ya nosotros al final de cuentas a través de nuestros representantes de Casillas tenemos ya toda la información y bueno, pues es una victoria al final de cuentas y bueno, pues me da muchísimo gusto y quiero agradecerle a toda la sociedad de Matamonés, especialmente a los del Distrito 10 que confiaron en mí, que sepan que no los voy a aplaudar, que ahí voy a estar pegado con ustedes y sobre todo representar. Presentándolos dignamente. ¿Una jornada con nervios? ¿Una jornada con poca participación al principio? ¿Cómo fue la jornada? Bueno, sabemos que estas elecciones en donde se eligen solamente legisladores, luego a veces es un poquito difícil la participación, pero bueno, ahí fue repuntando y al final de cuentas nos sentimos muy contentos, muy contentos, desde luego que siempre tuvimos la confianza de que teníamos un gran equipo de trabajo, de que habíamos hecho una gran campaña y hoy, hoy pues es momento de celebrar. ¿Cuál es el momento de agradecer el apoyo a quienes estuvieron con ustedes? Desde luego, nuevamente lo digo, es que llegaste ya tarde, pero nuevamente lo repito, aquí está parte del equipo de trabajo, iría llegando más todavía, pero bueno, estamos muy contentos porque al final de cuentas todos somos parte de esto, todos los que forman parte de este grandioso equipo de trabajo, pero también todas las voluntades, todos los matamoneses que se sumaron a este proyecto. ¿Va a regresar al distrito, doctor? Desde luego, vamos a estar ahí bien pegados, y ahora sí se los puedo decir ya prácticamente a unas horas de que se ratifique esto, pero desde luego que hago ese compromiso, asumo ese compromiso con todos los que depositaron en mí su confianza y también con todos los que forman parte del distrito 10. Ahí estaré y los voy a representar. Porque fue la principal demanda, ¿no? Desde luego, desde luego, por supuesto que hay un tema, sabemos que ha habido muchos funcionarios que no han cumplido necesariamente con el trabajo que tenían que hacer, desde luego la parte de los legisladores ha quedado de ver, pero por supuesto que podemos hacer las cosas y hacerlas bien, y por eso estas nuevas generaciones que pretendemos hacer política, queremos hacerlo de forma diferente, y ahí vamos a estar. ¿Con cuál de tus propuestas empezarías ya en el Congreso? No, bueno, vamos a analizar todo, desde luego que el tema educativo es para mí una prioridad y creo que para todos los matamorenses también, y por ahí nos vamos a pegar con esos temas. ¿Va a instalar una oficina de gestoría? Desde luego, vamos a instalar una oficina de gestoría. De acuerdo al PREP, son 21 de 22 distritos, esto beneficia sobre todo al gobernador y sobre todo a Tamaulipas. Bueno, desde luego que estamos muy contentos de recibir un gran apoyo por parte de la ciudadanía, por parte del pueblo tamaulipeco, que ratifica su confianza en ese cambio que se dio en el 2016, donde se volcaron todos los tamaulipecos a las urnas, hoy ratifican esa confianza de que Tamaulipas está avanzando por el camino correcto y de que Matamoros va en ese sentido. Una vez más se viste de azul Tamaulipas. Desde luego, se viste de azul y muy contentos por eso. Doctor, Verónica Salazar no se ve favorecida, ¿qué mensaje le envía? Mira, todavía están por ahí computando, creo yo. Yo te puedo hablar de lo que yo tengo en mi conocimiento, que es a través de mi representante de casillas, que ya tenemos la información de absolutamente todas las casillas y tenemos la plena certeza de que estamos ganados. Gracias. Muchísimas gracias.